Bueno, las características que tiene el horno, digamos, cumplen con todos los requisitos que nosotros entendemos, la autoridad de aplicación entiende necesarios para cumplir lo que tiene que ver con las emisiones de gases, por ejemplo, y tiene que ver también con ajustar la operación al proceso de pirólisis. Es decir, este horno es la última tecnología disponible con la que contamos nosotros. El principio es el de pirólisis, donde lo que pueden ver acá es una primera cámara, una segunda cámara y lo que es el proceso de lavado de los humos. La primera cámara tiene una temperatura de 750 grados, 800 grados, la segunda cámara 1200 y eso hace que la combustión sea casi completa y todo lo que se libera es, después que pasa por el tren de lavado de humos, es simplemente vapor, digamos, agua en forma de vapor. Da la certeza de que las emisiones de gases a la atmósfera están siempre por debajo de los límites que la autoridad de aplicación entiende como necesarios. Los patógenos que son básicamente residuos de instalaciones sanitarias, tienen un alto poder calórico, entonces nosotros entendemos que lo que podemos llegar a procesar por hora son entre 100, 120, 130 kilos por hora y cuando es orgánico puro, es decir, cuando son animales que vienen de zoonosis o que tienen mucha carga orgánica, ese peso se puede aumentar un poco más hasta 150, 170 kilos por hora. Nosotros nos va a permitir, en primer lugar, tener una certeza que ambientalmente las condiciones de operación del horno están superadas ampliamente, están cumpliendo los requisitos que requiere la normativa y están, digamos, preparados para, en el caso que la ciudad necesite aumentar la cantidad de generación de patógenos, poder estar preparados para esa ocasión. Esto claramente es un salto de calidad de lo que teníamos a lo que tenemos y vamos a tener y es un trabajo que está integrado a lo que es el Complejo Ambiental Neuquén. En el Complejo Ambiental Neuquén llevamos todos los residuos domiciliarios, ahí tenemos una planta de reciclaje, antes enterrábamos toda la basura, hoy parte de esa basura se recicla y vuelve a ser consumida por la sociedad, con lo cual nuestras cabas cada vez tienen más longevidad, estamos tirando menos basura a la tierra. Y en cuanto a patógenos y residuos peligrosos que deben ser tratados, no en el CAN, sino acá, aumentamos la tecnología y aumentamos la cantidad de toneladas que podemos procesar. Yo creo que de esta manera la Municipalidad de Neuquén, de las 2.200, 2.300 municipalidades de la República Argentina, claramente tiene un proceso de tratamiento de residuos que la pone al tope de las mejores ciudades en materia de cuidado ambiental.